Este complejo penitenciario de Benjamín Paz abre sus puertas. Después de diferentes momentos económicos, como gobierno de la provincia, empezamos a estabilizar nuestra finanza. Lo hicimos en este primer año de gestión, que ha asumido el 29 de octubre, nos hemos puesto y nos hemos fijado una planificación y una política carcelaria. Hoy oficialmente dejamos habilitado la primera etapa, los primeros cuatro pabellones y la obra continúa, porque la infraestructura y los planos y la carpeta técnica es para ocho pabellones. Esto está englobado dentro de la política general en materia de seguridad que ha implementado el Poder Ejecutivo, el gobernador Jaldo, desde el primer día y que la legislatura viene apoyando con todas las medidas y las herramientas que le hacen falta. Esto significa que vamos a descomprimir las comisarías, que policías que estaban afectados al cuidado de personas privadas de la libertad, hoy ya no lo harán a partir de que se empiecen a utilizar estas instalaciones, los privados de la libertad van a estar acá. El complejo penitenciario de Benjamín Paz es el primero que se inaugura en la gestión del presidente Javier Mirey y en la gestión provincial del gobernador Osvaldo Jaldo. El complejo penitenciario de Benjamín Paz, en materia de seguridad, en materia de tecnología, ha cumplido las normas nacionales y las normas internacionales. Por eso entendemos que el personal va a ser mucho más eficiente. A partir de hoy empezamos a traer los primeros detenidos, descomprimimos las comisarías más importantes, quiénes son las personas lo va a decidir la policía conjuntamente con el Poder Judicial. Y nosotros el año que viene, si Dios quiere, fin de año, primeros meses del 26, queremos estar inaugurando los otros cuatro pabellones para albergar otros 700, 800 detenidos más en la provincia de Tucumán.